Dime la verdad, yo siempre he hecho eso. Y lo compartí con los apóstoles de la comunidad cuando estaba yo compartiéndole uno. Cuando estaba predicando yo. El problema de la verdad es que todos la tienen. Todo el mundo la tiene. Todos. La vida es una. Es Cristo. Pero cada cual interpreta su verdad a su interpretación. Por ejemplo, yo puedo decirle a mi hijo eso es de Dios. Y él le decía yo mismo pero a mi Dios me habló. Él tiene su maldad contra mi verdad. Y el problema de la razón por la cual no hay unidad en el cuerpo es porque no tenemos la capacidad de sentarnos y exponernos todos ahí y buscarnos en la dirección. Por eso es que los diseños se incursionan. Porque no respetamos los diseños. Tal vez aquel de acá tiene un diseño. Ese es su diseño. Yo no voy a distorsionar a criticar, a señalar un diseño porque ese es su diseño. Mire, mi papá es pastor. Bueno, Dios sabe. Yo no estoy ayudando. Pero tenemos diseños diferentes. Cuando yo predico en su casa allá que es mi iglesia yo tengo que predicar ciertas cosas por revelación pero no mucho más. porque lo puedo confundir. Y no es que yo sea el que es de acuerdo al diseño. Yo no puedo llegar ahí para criticar ese diseño. No, aquella que usa falda. Aquella que usa... No, no, ese es su diseño. Yo tengo que ser maduro. Ser sábio. Y entender que cada persona dentro del reino actúa en sabiduría y por la inmadurez y por la causa. Y cuando uno entiende que la vida es él la vida es él por eso la gente cuando llega a la iglesia que llega a otras formaciones ¿a quién le da problema al pastor? A mí me enseñaron así. Pero estás entrando a una casa que él tiene un diseño. Y si yo no entro en ese diseño aunque tenga buena intención muchas veces las buenas intenciones hay bueno problema.